El licenciado Moisés Romano, Jafit, que siempre tenemos mucha coincidencia en la programación de este evento. Muchas gracias, muchas gracias Moisés. También quiero agradecer la presencia del licenciado, el doctor Alejandro Hatz Sigal, que es investigador de las víctimas de la población LGBT del holocausto. Alejandro, muchas gracias también por acompañarnos. Quiero agradecer también el acompañamiento del señor excelentísimo embajador Víctor Helblik, que es embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Federal de Alemania en nuestro país. Muchas gracias, señor embajador. Igualmente, y muy importante también, como siempre, el acompañamiento del señor embajador extraordinario y plenipotenciario del Estado de Israel en nuestro país, el excelentísimo señor Jonathan Pellet. Muchas gracias, señor embajador. Por supuesto, el señor secretario de la mesa directiva del Senado de la República, el senador Juan Gerardo Flores Ramírez y su servidora, les damos a todas y a todos ustedes la bienvenida al Senado de la República y también el acompañamiento, como siempre, cada año, de doña Laura Bosques Manjarrés, que viene representando a la familia de don Gilberto Bosques, que tanto nos enorgullece a México y particularmente al Senado de la República. Como ustedes saben, tenemos un instituto especializado en la política internacional del Senado de la República que justamente lleva su nombre. A todas y a todos ustedes, les doy una cordial bienvenida al Senado de la República. Nos reunimos nuevamente, al igual que en años anteriores, para honrar a las víctimas del holocausto y dar continuidad a nuestro compromiso indeclinable en la lucha contra el antisemitismo, el racismo y toda forma de intolerancia o violencia. La construcción de la paz en el mundo comienza en la mente de las mujeres y de los hombres. Esto es lo que nos dice la UNESCO, para invitarnos a reflexionar sobre la importancia de sembrar la semilla de la paz en nuestras niñas y niños. En nuestros días, no basta con combatir el extremismo violento, debemos prevenirlo. Y para ello, se necesita lo que se conoce como poder de persuasión. Poder de persuasión, en todas sus formas, a fin de prevenir una amenaza que se alimenta de interpretaciones distorsionadas de la cultura, de odio y de ignorancia. Nadie, nadie, nadie nace siendo un extremista violento. Los extremistas violentos se hacen y se fomentan. Y para atajar el proceso de radicalización, hay que partir de los derechos humanos y el Estado de derechos, del diálogo más allá de todas las diferencias, del empoderamiento de todas las jóvenes, de todos los jóvenes, empezando lo antes posible, por supuesto, en las familias y también en las aulas escolares. De ahí, la trascendencia de que el 27 de enero sea la fecha proclamada por la Asamblea de las Naciones Unidas como el Día Internacional de Conmemoración en Moria de las Víctimas del Holocausto, Día de la Liberación por las Tropas Soviéticas del Campo Nazi Alemán de Concentración y Exterminio de Auschwitz, Birkenau, en 1945, fecha en la que decidimos, y es esta fecha en la que decidimos reunirnos para conmemorar y recordar a todas aquellas personas que fueron víctimas precisamente de estos crímenes de lesa humanidad. Estos son, por desgracia, momentos de la historia en donde el ser humano muestra lo peor de sí y nos recuerda de la manera más oscura que Homo Imini Lupus, el hombre es el lobo del hombre. Por ello, este día es para recordarnos que no debemos olvidar, no debemos olvidar que millones de personas indefensas de origen judío fueron perseguidas por ser judías, asesinadas con sus seres queridos por ser judías y además otras que también por su origen étnico, su preferencia sexual, su discapacidad, su condición física o ideología política fueron también vilmente asesinadas en búsqueda de una limpieza y pureza racial que sólo se explica por la estupidez y la sin razón de aquellos que eligieron sentirse superiores y unipotentes sobre los demás. Tampoco debemos soslayar las condiciones que permitieron a un hombre crear un movimiento incluso legitimado por la inconformidad social, apoderarse de un partido e instrumentar todo un sistema xenofóbico que fue capaz de perpetrar las peores atrocidades de las que la humanidad tenga memoria y que por muy poco estuvo a punto de hacerse del control de todo un continente y después quién sabe qué hubiera pasado. Al principio también hay que decir esto la comunidad internacional tardó en reaccionar lo digo claramente hay que recordar también eso hay que decirlo las potencias europeas no pudieron poner resistencia y por momentos parecía que la Gran Bretaña y los Estados Unidos a la distancia calculaban las dimensiones del conflicto con una lógica costo-beneficio cuando la amenaza se desbordó y la maquinaria comenzó la fase de exterminio sistemático ya era demasiado tarde por estas razones me parece que de todo lo que se pueda decir sobre el significado y las lecciones de uno de los más lamentables episodios de nuestra historia siempre es mucho mejor comenzar la reflexión desde el enfoque de la UNESCO porque justo la mejor manera de honrar a estas víctimas es no volver a repetir nuestros errores y fomentar desde abajo el antídoto a estos crímenes justamente educando en la paz en la armonía y el respeto que debe prevalecer tanto entre las personas como entre las naciones como bien lo señaló el presidente juárez en 1867 y es que algo nos queda cuando a pesar de las sombras heredadas del holocausto seguimos observando en muchos lugares del mundo situaciones inscritas en delitos de lesa humanidad quiere decir que no hemos hecho lo suficiente que la UNESCO los propios estados nuestras sociedades todos los esfuerzos para educar en la paz para que los museos sigan en pie para recuperar las historias de los pueblos masacrados por el nazismo u otras formas de fanatismo para que la reconciliación emprendida por todos para levantar nuevamente esos lugares y esas vidas de todas y de todas desde un enfoque la paz por desgracia tenemos que reconocerlo hoy en este año en esta fecha siguen siendo insuficientes permítanme recordar a Amos Os quien enfatiza que el holocausto constituye un asesinato colectivo contra el judaísmo pero todos individuos y colectividades somos capaces de cometer las peores injurias de manera que al comprender esta primaria tendencia nos puede ayudar a retener los autocontroles que nos desarmen del mal y desde este aspecto recordarlo en una historia donde toda criatura humana habita en los pliegues de un volcán que amenaza sublevarse sin aviso previo y como los habitantes conocen lo que puede pasar en cualquier momento tienen dificultades para conciliar el sueño debido al previsible despertar de la lava pero nosotros mismos hemos gestado al volcán si me permiten la metáfora de Amos Os pues no sabemos cuando hemos dejado de ser perseguidos para ser perseguidores de los otros de los que son diferentes y piensan diferente pero todos estamos viviendo alrededor de este volcán que hemos creado y que puede explotar en cualquier momento porque en nuestro imaginario no hemos decidido vivir sino en las faldas del mismo del volcán el reto de construir una humanidad más humana no puede dejar de ser una consigna que nos motive a seguir viéndonos en lo que somos y en lo que nos podemos convertir los monstruos que motiven al volcán a arrasar a quienes se encuentre al paso o en los hacedores de una nueva realidad cuya concreción por cierto depende totalmente de nosotros mismos por eso el holocausto es el evento más significativo de la historia del pueblo judío moderno y por supuesto uno de los acontecimientos que más ha cimbrado a la humanidad y en muchos sentidos el más devastador de su historia cuatro años y medio les llevó a los nazis exterminar a más de seis millones de judíos de los cuales millón y medio eran niñas y niños muchos otros tuvieron una segunda oportunidad algunos de ellos permítanme recordarlo con mucho respeto gracias a un mexicano excepcional don gilberto bosques a quien nos referimos siempre con la mayor admiración y respeto y vivirá por generaciones en el corazón de las familias de todas aquellas personas a quienes les salvó la vida y les brindó una perspectiva de futuro la obra y el legado de don gilberto bosques son de alcance universal y constituyen el reflejo de uno de los capítulos más honrosos y brillantes de la historia diplomática mexicana para el senado y para la comisión de derechos humanos que presido conmemorar cada año este día desde nuestro espacio de trabajo parlamentario ha sido un verdadero honor señoras y señores este es el último mensaje que doy en mi calidad de senador de la república y quiero agradecer en particular al comité central de la comunidad judía al igual que el acompañamiento de los señores excelentísimos embajadores tanto de israel como de alemania en este cometido común que insisto me llena de orgullo en memoria de todas las víctimas del holocausto y con mención especial a don gilberto bosques saldíbar les solicito de la manera más atenta que nos pongamos de pie con un minuto de aplausos Gracias. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por escucharnos. Por supuesto agradecemos las sensibles palabras de la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara de Senadores. Escuchamos ahora el mensaje del licenciado Moisés Romano Jafif, Presidente del Comité Central de la Comunidad Judía de México. Buenas noches a todos. Senadora Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Excelentísimo Embajador de Israel en México, señor Jonathan Pélez. Excelentísimo Embajador de Alemania, de la República Federal de Alemania en México, señor Bicot Ibling, nuestro amigo. Señor doctor Alejandro Az-Sigal, investigador de las víctimas del holocausto. Señora Laura Bosques, hija de don Gilberto Bosques. Señor Juan Gerardo Flores, también representante del Senado. Invitados especiales, perdón, omití decir al representante de la Embajada de Polonia. También gracias por estar con nosotros. Invitados especiales, compañeros de la Comunidad Judía, amigos todos. En representación de la Comunidad Judía de México, inicio este mensaje agradeciendo al Senado de la República y especialmente a la Senadora Angélica de la Peña por recibirnos en este importante recinto de nuestro querido país, México. Para nosotros es un honor expresarnos en esta sede y un privilegio que valoramos y agradecemos. Nuevamente nos reunimos para recordar y honrar a las víctimas del holocausto. En este día que ha sido establecido por las Naciones Unidas para tal motivo. Este día, como todos sabemos, se conmemora la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Liberación que finalmente se logró hace 73 años. Además, si me lo permiten, quiero aprovechar este momento para compartir con ustedes una breve reflexión sobre este terrible tema del holocausto judío. El holocausto de nuestro pueblo en la Segunda Guerra Mundial. Les platico que yo tengo muchos conocidos que al saber que represento a la Comunidad Judía de México, me preguntan Moisés, ¿por qué año tras año siguen recordando algo tan difícil de recordar? ¿Por qué no dejan este tema en el pasado? ¿Por qué no piensan que simplemente esto no volverá a suceder? ¿Por qué no miran para adelante? Y yo entiendo que ellos me lo dicen con las mejores intenciones. Pero también entiendo que eso no es posible. Sería una irresponsabilidad. Solo hay que analizar la historia para darse cuenta que no podemos olvidar. En 1933, se estima que había 16 millones de judíos en el mundo. Dos años después del holocausto, solo quedaban 10 millones de judíos. Seis millones de personas, hombres, mujeres y niños, personas inocentes, todos ellos fueron asesinados por el simple hecho de ser judíos. Y hoy en día, después de 85 años del inicio del holocausto, la población total de judíos en el mundo difícilmente llega a 16 millones de personas. Después de tantos años, no hemos logrado igualar la población que existía en ese momento. Por eso, es importante recordar. Debemos recordar porque cada vez queda menos supervivientes entre nosotros. Debemos recordar porque hoy el antisemitismo está creciendo de nuevo por todo el mundo. Debemos recordar porque los negacionistas del holocausto no se cansan. Debemos recordar porque siguen existiendo holocaustos. Y no solo recordar. Ahora nos toca alzar la voz y gritar. Y decir nunca más. Nunca más a los judíos y nunca más a Bosnia. Nunca más a Ruanda. Nunca más a Darfur. Nunca más a los Rohingya. Este grito se lo debemos a nuestros antepasados. Y hoy tenemos la obligación moral de enseñar a nuestros hijos, pero también al mundo, lo que pasó con nuestros abuelos. Pero también tenemos la obligación moral de no voltear la mirada. Eso ya no es una opción. De hecho, veo con satisfacción que aquí en este foro nos acompañan muchas personas. A todos ustedes les pido que nos ayuden. Que nos ayuden a no creer cuando les digan que esto no sucedió. Que nos ayuden a no callar. A no denunciar. A no voltear la mirada. Que nos ayuden a nunca ser pasivos ante cualquier injusticia. Y así juntos, sociedad civil y gobierno, todos juntos, estoy seguro que lograremos un mundo mejor para las siguientes generaciones. Senadora de la Peña. Miembros del Presidium. Quiero que sepan, como ya lo dije, que valoramos de sobremanera este evento. Pero aún más, valoramos su presencia. En verdad, gracias por tomarse parte de su día. Y por compartir con nosotros esta tarde. Por supuesto, también agradezco a los presentes por habernos acompañado. Y escucharnos. Compartir con nosotros la tristeza de nuestro pasado. Pero más importante aún, por compartir con nosotros la esperanza de nuestro futuro. La esperanza de que pensamos que esto no va a volver a suceder. Pero para ello, desafortunadamente hay que recordarlo. Y hay que enseñar a nuestros hijos. Y a los hijos de nuestros hijos. No importando la religión, el credo que tengan, las preferencias que tengan. Que el ser humano no puede de ninguna forma voltear cuando están agrediendo al otro. Yo estoy seguro que estos eventos nos ayudan mucho a educar a nuestros hijos y a las siguientes generaciones. En verdad, yo aprecio muchísimo del Senado que tenga, no sólo para con la comunidad judía, sino para con cualquier minoría, este tipo de eventos. En verdad, Senadora, que para nosotros es muy importante. Les agradezco mi mensaje, es muy corto como podrán ver, pero es muy sentido. Y a nombre de la comunidad judía, en verdad valoramos cada vez más este tipo de eventos. Gracias a todos. Agradecemos el mensaje del presidente del Comité Central de la Comunidad Judía de México, Porón Nunca Más. Hacia ahora uso de la palabra el doctor Alejandro Aschigal, investigador de las víctimas LGBT de monocausto. Hola, buenas noches. Bueno, quisiera agradecer enormemente el privilegio de poder estar aquí. Gracias a la senadora, los senadores, al presidente de la comunidad judía, a los embajadores, y bueno, a todos los miembros presentes. Y bueno, es un honor para mí poder mencionar un poco acerca de un tema que posiblemente muy pocos conocen. Y es importante mencionar, aparte de yo ser miembro de la comunidad judía de México, también formo parte de la comunidad LGBT de México. Y bueno, el tocar este tema con respecto a una minoría, dentro de otra minoría, en un día tan especial, tan conmemorativo como el día de hoy, se me hace muy simbólico y muy representativo de todas aquellas personas que de cierta manera hemos sido atacadas, o perseguidas, o siendo no aceptadas, con un tema tan significativo como lo fue el holocausto y todo lo que involucra el tema de la Segunda Guerra Mundial. A más de 60 años del holocausto, mucha gente aún sigue creyendo que las únicas víctimas de los nazis fueron los judíos. Sin embargo, a pesar de que estos fueron el principal blanco de exterminio, existieron otras víctimas que igualmente fueron perseguidas y asesinadas por el mismo régimen. Mientras 6 millones de judíos fallecieron en el holocausto, 5 millones de cristianos también perecieron. Dentro de estas otras minorías, se encontraban los homosexuales, los cuales eran considerados como enfermos que debían ser curados para evitar una epidemia por contagio. Por lo cual, dentro de la Constitución Alemana, se crea el párrafo 175 del Código Penal, el cual justamente castigaba o penalizaba estos actos considerados inmorales ante la sociedad alemana. La realidad de las cosas es que los nazis consideraban a la homosexualidad un peligro, debido a que eventualmente podían volverse posibles opositores al régimen, además de que eran para ellos una pérdida como potenciales procreadores de niños para la raza aria y para la nación. Y al mismo tiempo, estos actos entre dos hombres eran considerados inmorales y era algo que debilitaba terriblemente la sociedad alemana. La realidad de las cosas, es importante hacer énfasis en que la persecución hacia los homosexuales fue únicamente dirigida a los homosexuales de género masculino, en cambio las lesbianas no fueron perseguidas por el régimen nazi, ya que no representaban un peligro para la nación, debido a que ninguna mujer tenía algún puesto importante de poder dentro del régimen, y además ellas podían servir como incubadoras para reproducir niños y poder crecer los miembros del régimen ario. Importante recalcar que durante la época del nazismo, a los homosexuales les hicieron diversos experimentos con el propósito de intentar curarlos, ya que se consideran, como repito, enfermos. Dentro de estos procedimientos principalmente estuvo la castración, la infiltración de hormonas y los procedimientos de lobotomías para extirpar aquel lóbulo del cerebro que consideran que estaba dañado. Durante la Segunda Guerra Mundial, se estima alrededor de 100 mil homosexuales detenidos, de los cuales se calcula que de 10 mil a 15 mil fueron enviados a campos de concentración y alrededor de 6 mil a campos de exterminio. Ya en la posguerra, se mantiene vigente el párrafo 175, por lo que los homosexuales fueron tratados como criminales y no como víctimas, y por lo mismo muchos fueron detenidos y encarcelados. Fueron ignorados de todos los monumentos, estudios y museos del holocausto, y no fueron mencionados en los juicios de Nuremberg. Ningún prisionero que portaba el triángulo rosa, que era el triángulo característico de los homosexuales dentro de los campos de concentración, era para distinguirlos, se colocó un triángulo rosa. Ninguno de los prisioneros de triángulo rosa recibió ningún tipo de compensación por parte del Estado alemán. Fueron reconocidos como víctimas del nazismo hasta el año de 1985, y fue hasta el año del 2002 que el gobierno alemán pide disculpas oficiales a la comunidad homosexual referente a cómo fueron tratados y perseguidos durante la época de la Segunda Guerra Mundial, y a partir de esa fecha es como comienzan a realizarse los monumentos del triángulo rosa para recordar a las víctimas homosexuales perseguidas durante el nazismo. Es importante recalcar que en la actualidad, ser homosexual es considerado un delito en 72 países, y dentro de los cuales, en ocho de ellos, se castiga con pena de muerte. Tengo la fortuna de ser mexicano, judío mexicano, y miembro de la población LGBT de México. Nuestro país puede presumir de ser una nación en donde los derechos civiles y humanos de las minorías sexuales no sólo se respetan, sino también se garantizan por medio del artículo número uno de la Constitución mexicana. Pero este no es el caso en otros lugares del mundo, países donde el fanatismo religioso y la intolerancia continúan amenazando la dignidad de las personas LGBT. Es nuestra responsabilidad hoy, en el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, desde nuestro querido México, alzar la voz y luchar por el respeto y la libertad de quienes son diferentes. Y defender los derechos de quien piensa, profesa, siente y ama diferente. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Ash Sigal por hacer visible a estas minorías, los grupos LGBT, en este triste capítulo de la historia alemana. Continuamos con el mensaje del excelentísimo señor Víctor Eldling, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Federal de Alemania en México. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un honor estar con ustedes aquí, esta tarde, en este día importante. Es uno de los días conmemorativos más importantes que tenemos en Alemania. Y le agradezco muchísimo a la senadora Angélica Peña, que de nuevo este año nos ha congregado aquí para hablar de este tema que me parece de importancia, muy, muy esencial. Saludo a los otros miembros del presidio, con mucho cariño, querido Moisés, Jonathan, señora Laura Rojas, señor senador, y doctoras Sigal. Y damas y caballeros, ustedes saben que para Alemania el tema del holocausto es una de las bases de la Alemania democrática, de la Alemania moderna. Los que hayan visitado Berlín saben que, no sé, a 100 metros, menos de 100 metros de la puerta de Brandenburgo, en el centro de Berlín hay un gran monumento, enorme monumento, que recuerda el holocausto. O sea, es una demostración de cómo está en el centro de nuestro pensar y de nuestra filosofía de Estado de la Alemania, digamos, moderna, el tema del holocausto. Es un tema que no queremos olvidar, al contrario, es un tema que nos parece esencial recordar. Cada año, sí hay voces en todas partes, también en Alemania, que dicen, bueno, estamos conmemorando todos los años, pero ya está bien, venimos hacia el futuro. Creo que es una gran equivocación, ¿no? Y como dijo Moisés Romano hace un minuto, creo que algunos tienen las mejores intenciones, a veces también amigos internacionales diciéndonos eso, pero creo que no entienden que para nosotros el tema de recordar es un tema también que tiene mucho que ver con el futuro, ¿no? Y con la actualidad, ¿no? Y creo que eso es muy, muy esencial. Hemos hablado de los 6 millones de ciudadanos judíos que fueron asesinados por esa maquinaria de muerte perfeccionada por los nacionalsocialistas alemanes. Entonces ahí, a estos ciudadanos, a sus familias, se les infirió un sufrimiento inimaginable, ¿no? Cosas que hoy en día creo que no podemos casi entender cómo pudo pasar algo. Y eso pasó por las creencias religiosas, por una supuesta pertenencia étnica, ¿no? Que fue un gran tema, ¿no? Del nacionalsocialismo alemán. Hoy juntamos el recuerdo del holocausto también con la labor increíble, heroica, yo diría, desde el punto de vista de un diplomático, de Gilberto Bosques, ¿no? Y creo que son dos temas que también vale la pena, pues, hablar de ellos juntos, ¿no? Porque aquí tenemos a un hombre que como cónsul general mexicano en Marsella, pues, auxilió a 40.000 personas perseguidas, entre ellos también judíos, pero también antifascistas, militantes de la República Española y muchos otros, abriéndose las puertas hacia México, ¿no? Y México, el país que aceptó, ¿no? Que abrió las puertas hacia estas personas perseguidas en el viejo mundo, en Europa. Y creo que es muy importante recordar eso también, desde la Embajada de Alemania, junto con Francia, las dos embajadas, Laura lo sabe muy bien, cada año tenemos el Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos que está nombrado como el premio de Gilberto Bosques. Entonces, me parece muy importante eso. Repito que hoy queremos conmemorar a las víctimas de los crímenes del nacionalsocialismo. En la conmemoración del holocausto recordamos a los 6 millones judíos europeos asesinados, aunque formalmente igual hoy se trata de este grupo muy especial, que creo que es justo resaltar en primerísima fila. Hoy también quiero aprovechar para recordar a otras víctimas, me parece esencial lo que dijo el doctor Raza hace un momento, que las víctimas de las que se habla menos, las víctimas de la eutanasia, las víctimas homosexuales, todos que por motivos religiosos, políticos, o simplemente por ser humanos diferentes, gente que se opuso al terror y fueron la víctima de ese estado totalitario alemán que teníamos en la época. Creo que la reflexión sobre el futuro parte de la pregunta de cómo fue posible. Cómo sucedió que tan pocos intervinieron en Alemania y fuera de Alemania. Dónde habían quedado las normas sociales, las normas de humanidad, de filosofía, en un país como Alemania, donde se había trabajado mucho el tema social, el tema de la filosofía. El sobreviviente de Auschwitz y premio Nobel de la Paz, Elie Wiesel, se preguntaba al respecto, ¿cómo podían hombres inteligentes y educados disparar con ametralladoras a niños y por la noche disfrutar de los versos de un poeta como Schiller o de una partitura de Bach? A pesar de todas las discusiones, de todas las investigaciones, todos los puntos de vista que pueda haber, algunas de estas preguntas siempre quedarán sin respuesta para nosotros, por lo menos sin respuesta final. Pero sabemos una cosa, que fue posible y que sucedió. En Auschwitz y en otros lugares tuvo lugar un ataque fundamental contra la dignidad humana. Una ideología enfermiza negaba a toda humanidad a una parte de la población, los convirtió en no humanos, en objetos. Pero lo que ocurrió una vez puede pasar nuevamente. Y citando nuevamente a Elie Wiesel, lo que nos sucede puede sucederle a toda la humanidad. Antes hablábamos del grupo LVGT y de los países donde todavía hoy hay pena de muerte por ser homosexual. Pero la verdad es que también hay países, y de hecho países importantes, que siguen pensando que es una enfermedad que se puede curar. Y donde se utilizan temas como la electrocución, temas de agentes químicos, para esa curación. O sea, y países importantes y supuestamente muy avanzados en el mundo. O sea, creo que a veces no hemos aprendido muchísimo de lo que ha pasado. Entonces, para nosotros, como decía antes, una tarea constante es la tarea de recordar lo que ocurrió. Intentar de asegurar que este tipo de cosas no puedan volver a suceder, por lo menos en los lugares donde podamos nosotros evitar que pasen. Nuestra atención creo que debe de ser constante. Nuestro compromiso tiene que ser incansable. Es verdad que los eventos ocurrieron hace 73 años, como se dijo antes, y la pena es que los testigos siempre son menos, como decía muy bien Moisés antes. En pocos años, tal vez no quedará nadie que pueda informar de primera mano sobre las atrocidades que se vivieron. Con esto crece aún más el peligro de olvidar. Pero el pasado no debe olvidarse, si queremos aprender de la historia. Lo que Auschwitz representa nos concierne a todos. Hoy, mañana, en Alemania, en México, en todo el mundo, la mayoría de los humanos, lo digo siempre cuando recuerdo el holocausto, y hay que aceptarlo, pues no somos héroes. No somos todos los que se levantan cuando vemos que les pasa algo malo a nuestros vecinos. Pero la verdad es que no existe justificación por ningún tipo de discriminación. Mirar cuando se cometen violaciones de derechos humanos y no actuar, es en sí mismo, no solo una debilidad, creo que en algunos casos es un delito por sí mismo. Tenemos que levantarnos. Esto es particularmente cierto en tiempos turbulentos, en los cuales a pesar de la creciente globalización, y tal vez también debido a ella, en cierta medida, crecen las aspiraciones nacionales, aumentan nuevamente el rechazo hacia los que son diferentes. Debemos reconciliarnos constantemente con la coexistencia de diferentes culturas, culturas, diferentes religiones, y reconocer las ventajas de una sociedad pluralista. Y creo que eso es un proceso gradual en el que tenemos que acercarnos. Dije antes que el holocausto sigue marcando la razón de Estado de la Alemania democrática, de la Alemania moderna hasta hoy, y por eso, y lo digo en la dirección de mi colega y amigo Jonathan Pellet, el embajador de Israel, seguiremos siendo un aliado fuerte y duradero, aunque a veces crítico, del Estado de Israel. Siempre seguiremos a su lado, me parece tan importante ese apoyo, y ahí seguiremos estando. La comunidad en la que todos queremos vivir prosperará solamente donde se respete la dignidad del individuo y de los pueblos. Y quiero que trabajemos todos por ello. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias al excelentísimo embajador de Alemania en México por sus palabras. Hace uso de la palabra el excelentísimo señor Jonathan Pellet, embajador extraordinario y plenipotenciario del Estado de Israel en México. Gracias. No serás una víctima. No serás un perpetrador. Sobre todo, no serás un espectador. Judah Bauer. Estimada señadora de la Peña, senador Gerardo Flores, distinguido embajador de Alemania, querido amigo muy romano, miembros de la mesa de la presidencia, de la mesa de honor, dirigentes y representantes de la comunidad judía, señoras y señores, shalom. Hoy, en el aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz, declarado por la ONU como la fecha para conmemorar el Día Internacional del Holocausto, me presento aquí no solamente como el embajador de Israel en México y como representante del Estado judío, sino también como hijo de padres que lograron escapar de Checoslovaquia durante la Segunda Guerra Mundial y que perdieron una parte de su familia menos afortunada al campo de concertación de Theresienstadt. Una de las enseñanzas más grandes que nos deja el holocausto es que quien olvida su historia está condenado a repetirla. Las consecuencias de ese suceso histórico han desencadenado a través de los años una serie de cuestionamientos que van más allá de todo entendimiento. Este año, el lema que eligió la ONU para ese Día Comunitivo es Recuerdo y Educación, nuestra responsabilidad compartida. Recordar y educar. La educación es la herramienta más eficiente con la que contamos. Con ella podemos esclarecer, desmentir y negar, pero sobre todo, aprender. En la educación se encuentran las bases para concientizar y discernir entre lo bueno y lo malo. En ella se deposita toda esperanza en buscar la verdad y transmitirla a nuestros hijos. El holocausto nos ha dejado también otra gran lección. El odio que conduce al genocidio es producto del miedo y de la ignorancia. Ambos también deben combatirse por medio de la educación. Desafortunadamente, el hombre no ha aprendido la lección y hemos sido testigos de infames genocidios después del holocausto que siguen ocurriendo hasta hoy el día. Por eso, el propósito principal de la educación no debe ser sólo recordar el trágico pasado, sino también examinar profundamente el presente e inculcar los valores para forjar un mejor futuro. Debemos utilizar todas las herramientas para combatir los prejuicios y la intolerancia que emanen de la falta de educación, la desinformación y la ignorancia. Nuestra responsabilidad compartida nos obliga a combatir la indiferencia, la apatía, el silencio y alentarnos a levantar la voz, tomar acción y rechazar toda forma de discriminación, de racismo, de xenofobia y de antisemitismo. Debemos luchar por construir un mundo más incluyente y de mayor entendimiento. Debemos luchar por un mundo mejor a través de la tolerancia y el respeto a la dignidad humana. Quisiera hacer referencia a las palabras de mi colega, el embajador de Alemania. Creo que hoy en día la relación entre el Estado de Israel y la República Alemana es un ejemplo, ejemplo, ejemplar cómo se puede basar una relación mirando hacia el futuro, construyendo un futuro mejor, pero siempre recordando el terrible pasado. Y hoy en día gozamos de dos países que tienen una amistad muy fuerte, aunque a veces también tenemos nuestras discusiones como siempre entre familia. Este Día Internacional del Holocausto es una oportunidad para repetir y recalcar una vez más todos estos fundamentos en todos los niveles de la sociedad y para comprometernos en voz unánime que nunca más. Permítanme, por último, en primer lugar, agradecerle, Senadora, por esa gran iniciativa en el Senado por su quinta y último año y desearle mucho éxito en su próximo desempeño. Ha sido realmente un honor por compartir ya la tercera vez con usted este Senado tan importante en como hará su día. Pero al mismo tiempo, permítanme hacer una apelación personal. Dada la trascendencia de este tema y la importancia del Día Internacional del Holocausto a todas las instituciones del gobierno de México, quisiera pedir que el próximo año sumemos esfuerzos para hacer un evento central unificado de los tres poderes, así como también el gobierno local para conmemorar ese día con el propósito de difundir ampliamente nuestro mensaje universal. Muchas gracias. Por supuesto, agradecemos el mensaje del excelentísimo embajador de Israel en México. Y bien, es momento de escuchar las palabras del secretario de la Mesa Directiva del Senado de la República, el senador Juan Gerardo Flores Ramírez. Muy buenas tardes a todos, saludo a quienes me acompañan en el presidio, a la senadora Angélica de la Peña, los excelentísimos embajadores de Alemania, al señor Jonathan, perdón, el don Víctor Ebling, el embajador de Israel en México, don Jonathan Pellet, al licenciado Moisés Romano, la señora Laura Bosques y al licenciado al doctor Alejandro Vaz. A nombre de la Mesa Directiva de manera muy particular, a nombre de mi colega el senador Ernesto Cordero, me es muy grato saludarlos el día de hoy en este importante acto de conmemoración anual en memoria de las víctimas del holocausto y en recuerdo de don Gilberto Bosques. Quiero empezar por retomar la propuesta que ha hecho el embajador de Israel. creo que habrá eco a su propuesta el próximo año seguramente habrá la coincidencia de los tres poderes de la Unión para celebrar este acto de manera unificada, creo que es una gran propuesta, una gran idea y seguramente así será, yo de mi parte desde la trinchera en la que me encuentre insistiré para que así sea. Las últimas líneas de El hombre en busca de sentido de Víctor Frank, el gran escritor y científico austriaco, son especialmente memorables. Nuestra generación es realista, pues hemos llegado a saber lo que realmente es el hombre. Después de todo, el hombre es ese ser que ha inventado las cámaras de gas de Auschwitz, pero también es el ser que ha entrado en esas cámaras con la cabeza erguida y haciendo una oración. Aún a la distancia, el mensaje de Frank mantiene su fuerza. Los hombres que a lo largo de la historia hemos perpetrado innegables e inimaginables atrocidades sobre nuestros semejantes, somos igualmente capaces de las más heroicas y nobles proezas en beneficio de la humanidad. Esta doble posibilidad constituye la complejidad del ser humano, una complejidad que cada uno de nosotros resolvemos de manera distinta mediante los principios que suscribimos y las acciones que a partir de estos llevamos a cabo durante nuestras vidas. Es una constante en el transcurso de la historia que las circunstancias más extremas han propiciado el surgimiento de los grandes hombres capaces de defender los más nobles ideales y valores ante escenarios adversos. Y que escenario más adverso podemos pensar en nuestra historia reciente para los valores humanistas que el ascenso y proliferación del fascismo y el nazismo durante las décadas de los 30 y 40 del siglo pasado. La familiaridad con la que ideas y conceptos vinculados a la intolerancia, el racismo y el antisemitismo se hacían presentes en los debates y discursos públicos de la época anticipaban los riesgos de lo que en última instancia ocurrió, uno de los más graves crímenes contra la humanidad como lo es el holocausto. En tal contexto, la defensa del otro, del diferente y la reivindicación y protección de los derechos fundamentales para todas las personas independientemente de su condición étnica, religiosa o social era un acto de desafío y de rebeldía y por ello mismo un acto de heroísmo, actos como los de don Gilberto Bosque Saldívar quien no rehusó su compromiso humanista al salvar a decenas de miles de un fatídico destino en los campos de exterminio alemanes o en las cárceles y paredones de fusilamiento de la España franquista entran dentro de esta categoría. Más aún considerando que al realizar dichas acciones don Gilberto puso en riesgo su vida y la de su familia e incluso perdió la libertad durante varios meses. En tiempos oscuros en los que muchos tienden a perder la fe en el porvenir de la humanidad estos hombres históricos nos engrandecen como especie nos recuerdan que hay futuro al tiempo que se convierten en los principales arquitectos de este. Sobre Gilberto Bosques el académico Fernando Serrano escribió que vivió un tiempo convulso para México y para el mundo una etapa de prueba a la que fueron sometidos todos los valores y cuestionados todos los principios. Si releemos esta frase seguramente muchos coincidirán conmigo en que su actualidad resulta preocupante y es que en efecto hoy en día vivimos un momento convulso en el escenario internacional en el cual están siendo cuestionados no sólo los fundamentos de la actual gobernanza global sino incluso los valores y las premisas sobre las cuales está sustentada. El fortalecimiento de narrativas xenofóbicas chauvinistas y racistas así como un alarmante ascenso de la intolerancia en la discusión pública en el transcurso de los últimos años plantean desafíos serios y profundos a nuestras democracias cuyo funcionamiento y preservación depende en primer lugar de nuestra capacidad para respetar al diferente y de garantizar para todas las personas el más amplio goce de los derechos humanos. Frente a este panorama ejercicios de memoria como el que llevamos a cabo en el Senado de la República con este acto de conmemoración de las víctimas del holocausto y en homenaje a don Gilberto Bosques adquieren una vital importancia. Memoria para nunca olvidar lo que significó el horror del holocausto no sólo para el pueblo judío sino para todo el género humano así como para honrar el sufrimiento y la interés de las víctimas de aquellos atroces sucesos. Memoria también para comprender y revalorar la importancia de una defensa permanente heroica como la de don Gilberto Bosques de los valores y principios en los que creemos ante cualquier viso de amenaza. Memoria para identificar en la actualidad desafíos semejantes y buscar las respuestas en las más importantes causas de la humanidad. Que quede claro hoy y siempre que donde haya seres humanos que aboguen por la exclusión a partir de la intolerancia habrá también y en mayor número seres humanos dispuestos a garantizar sociedades incluyentes donde los derechos y las libertades sean para todos sin distingo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al senador Juan Gerardo Flores Ramírez Secretario Bueno pues de esta manera se llevó a cabo esta conmemoración anual en memoria de las víctimas del holocausto y el homenaje a don Gilberto Bosques Saldívar Este acto le comento fue impulsado por la Comisión de Derechos Humanos y el Centro de Estudios Gilberto Bosques de este Senado Gracias